Como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha cuestionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Hubo una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Buenos días compañeros, mi nombre es Jair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve? Pues hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo, ¿ve? Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Consumía chochos, erico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo porque yo era el que le daba al PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un balazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad. Y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones. Por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. El béisbol siempre me protegió de todo mal. Tiene a la familia unida. Te hace olvidar un poquito lo que está pasando fuera del campo. Si estás dedicado en tu deporte y pones todo tu tiempo, va a haber preferencias. Uno está en este camino y hay que dar el ejemplo para los niños. Yo protegí a mi familia por el béisbol. Me tiene aquí y salgo de cualquier adicción. Contra las adicciones. Juntos por la paz. El béisbol te protege. Juntos por la paz. El béisbol es una gran puerta para los jóvenes. Algo que me gustó desde niño. Es un deporte muy familiar, es un deporte de amigos. Yo tenía muchas cosas malas en mi casa. Nuestro papá decidió dejar todo eso para seguirme viendo triunfar en el béisbol. Mantenerme activo haciendo un deporte te protege totalmente y no nomás el béisbol. Cualquier deporte en nuestro país es algo bueno. Contra las adicciones. Juntos por la paz. El béisbol te protege. Juntos por la paz.